¿Hay más casos afectados? Bueno, mira, que desde la toma de protesta hicimos muy clara nuestro deseo de hacerles justicia a los deudos a las víctimas del Aero Show y que esta justicia venía en varias vertientes. Primero, pues en pagar las indemnizaciones correspondientes a los deudos. Segundo, en que cubriéramos las administraciones con todas las medidas de protección civil necesarias para que este hecho no volviera a pasar jamás en el municipio de Chihuahua. Bueno, no es decirlo en ningún lado, pero lo que nos corresponde a nosotros aquí en el municipio de Chihuahua. Y tercero, pues generar esta memoria histórica de lo que puede pasar si los gobiernos no acatan las regulaciones y las responsabilidades de las cuales como autoridades estamos obligadas a acatar. Entonces, este memorial pues significa el recordarnos que no puede volver a suceder, que necesitamos una ciudadanía exigente, participativa, que nos diga a los gobiernos que nos exija lo que tengamos que hacer. En este caso, pues aplicar las regulaciones y todo el trabajo. Y segundo, pues hacer un reconocimiento a esos deudos que, pues por malas decisiones de gobierno sucedió a esta tragedia.